Otra noche, otra noche, no quiero darte mi vida, no quiero darte mi vida Ya no quiero darte lo que tú me pidas Ya no quiero darte lo que tú me pidas De la Marisela, de la Luma, de Rafaena Barrera ¡Eso! ¡Amarí, cintura! ¡A conquistar! Oye, este 23 de marzo, todo el mundo para disfrutar en la gran inauguración del Club California Por supuesto, en la Cuadra 2 En la Cuadra 2 de California, ya tú sabes, ya hay una cosa Todo piseado por Don Vítor y Salsa de Cajón, ya tú sabes ¿Qué día, qué día, qué día, qué día? El día 23 de marzo, todo el mundo para allá para disfrutar con el gran vacilón del Club California ¿Sabes por qué? Porque este año yo vengo suave y diferente Pa' arriba el lío, pa' arriba la caliente El pollito mío, el pollito mío, el pollito mío Quiero que se enteren una invitación, no Una presentación súper exclusiva de Rafael Lavarrera y... Rafael Lavarrera y... No a nadie le falle Todos los mazimeros El 23 de marzo En la inauguración, su inauguración de la discoteca California Club ¿Qué más si no? Rafael Lavarrera Rafael Lavarrera En fin No falta, ¿ok? Porque yo tengo el uno ahora Toma La pelota Disculpa California Club, gran inauguración El sábado 23 de marzo Vamos a estar Team Cuba para que no haya dudas Los esperamos la gente del Callao Porque Team Cuba está dando la hora Cuidado Nos vemos Nos vemos Hola amigos, somos otra orquesta Callao Salsa La única orquesta representativa en el Callao Y este sábado 23 Estamos en la inauguración del California Club Con Salsa de Cajón y Don Víctor Producciones Porque esto se llama... Esto se llama... Callao Salsa No hay otra Hola muchachos, esta es la orquesta Salsará Y este sábado 23 Los invitamos a la gran inauguración de... De California Club Vengan a gozar con lo mejor de la salsa y el sabor ¿Con quién? Con Salsa de Cajón y Don Víctor Los esperamos Ya sabes esta orquesta Salsará California Club Allá vamos No me pidas más, ya no tengo más Repito que no mira vete de aquí mamita No me pidas más, ya no tengo más Todito, todito te lo acabaste mamita No me pidas más, ya no tengo más Pa' la calle fuera de mi casa